Cuarto año, creo. Sí, ¿verdad? Cuarto año consecutivo de la carrera de caballos cholencos que realizan en el Pedernal, ahí en el cuadro Las María. Ya tenemos por acá a las personas que nos están escuchando y a los que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live que estamos realizando. Aquí tenemos a los organizadores del evento que el día de hoy estarán contándonos cómo se han preparado, cómo están avanzando también porque lo que se recauda siempre son para obras de la parroquia Divino Niño y también para la capilla Divino Niño y la parroquia San Andrés Apóstol allá en San Antonio. Le damos la cordial bienvenida a Magdalena. Buenas tardes, Magdalena. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jeffren. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Camoapa Estéreo. Pues primeramente damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos ya iniciando un nuevo año y feliz año nuevo, Jeffren, y a toda la audiencia de Radio Camoapa. Gracias igualmente a ustedes, allá todo el equipo de la capilla Divino Niño y también todo el consejo parroquial de la parroquia San Andrés Apóstol. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Pues ya, 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 este, Jeffren Boja le adelantaba algo acerca de esta revista, de esta entrevista, perdón. Y sí, ya estamos organizando la cuarta edición de carrera de Caballo Cholenco, El Pedernal. Este, que siempre, pues, los fondos van destinados para obras sociales, como es nuestra parroquia San Andrés Apóstol, y nuestra capilla Divino Niño del Pedernal. Que, si Dios quiere, y la Virgen, este año la realizaremos el día 7 de marzo, sábado 7 de marzo. Lugar, pues, en el cuadro Las María. Siempre iba a ser en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar, de siempre. Igual, pues, nosotros, como parte del comité organizador, nos sentimos dichosos, pues, porque contar con este medio, pues, de comunicación, como es Radio Camuapa, porque esta iniciativa de estos eventos, pues, surge de Radio Camuapa, y nosotros es como una copia, Jeffren. Bueno, pues, hay cambios dentro de la estructura. Cada año hay personas que se suman más. Vemos que está también Marlon acompañando, ¿verdad?, como presidente del comité, podríamos decir, de esta actividad de la carrera de Caballo Cholenco. Marlon, cuéntenos, en primer lugar, cómo se siente de ser parte de este evento allá en el Pernal y que se realiza en el cuadro Las María. Bueno, buenas tardes. Primero, le doy gracias a Dios por estar por primera vez aquí en la Radio Camuapa. Bueno, pues, el objetivo de estar trabajando es para seguir adelante en la capilla, seguir en los trabajos. Entonces, por eso estamos, una vez más, haciendo este evento, la carrera de Caballo Cholenco. ¿Ha sido difícil organizarse? Un poco, pero sí, con la ayuda de en Dios y con la fe para salir adelante para la comunidad. Entonces, tenemos que hacerlo para seguir adelante. Valentín, contanos, ya se ha hablado sobre el costo, las inscripciones, dónde se van a poder la gente ir a inscribir, los caballos, dónde puedan ubicarse o, de igual manera, podrán hacerlo hasta el último día o el momento de la actividad. Buenas tardes, Jeffery. Feliz Año Nuevo. Buenas tardes a toda la radio. Gracias, Eduardo. Y es un placer, pues, estar en este medio tan prestigiado para nuestro municipio de Camuapa. Bueno, sí, tenemos, pues, los precios, pues, son los mismos del año pasado. Sí, en Córdoba, la inscripción, los lugares, pues, en la capilla, pueden inscribirse también donde Magdalena, con los delegados de la palabra de la capilla, con Valentín. También vamos a poner un punto de referencia en la sede parroquial para si algún hermano, algún amigo quiere apuntar su caballito. Ahí, pues, con el hermano Dona López, que es miembro del consejo parroquial. Entonces, ahí, pues, serían los puntos para las inscripciones. Magdalena, esta vez, los fondos irán siempre destinados para esta, tanto para la iglesia como, o más bien para la parroquia como para la capilla. Así es, Jeffery, en esta vez, igual que el año pasado, pues, se le dio un 50% a la parroquia San Andrés, en la cual nosotros pertenecemos, y el otro 50%, pues, nosotros lo dejamos para nuestra capilla, para trabajo de nuestra capilla. Igual, esta vez, vamos a trabajar, igual como el año pasado, para, según cómo nos vaya, ¿verdad? Pues, vamos, fondo para la parroquia y para nuestra capilla, ya que nosotros, pues, estamos en una construcción de un templo parroquial, en lo cual, pues, se nos ha hecho difícil, pues, porque la situación, pues, económica no está buena. Y esperando, pues, en Dios y María, pues, que esta actividad, igual que otro año, sea un éxito. Ya, como te decía, pues, ya hay trabajo, ya hemos ido trabajando en cuanto a las candidatas. Tenemos candidatas, porque siempre nosotros sacamos candidatas. Tenemos dos jóvenes, Giselle Barrera y Mabel Suárez, ¿verdad? Mabel Suárez, dos jovencitas, este, que están recogiendo siempre para esta obra. Igual, pues, nosotros, como parte del comité, pues, siempre invitamos a todas las comunidades aledañas a que se unan a esta causa, porque nosotros necesitamos mucho en cuanto a, a, económicamente para construir nuestro templo, ya que estamos en la primera fase de construcción, que aproximadamente, pues, nos costó medio millón, y ahorita necesitamos un millón para levantar las paredes. En el transcurso de estos meses, nosotros vamos a pasar reportajes del templo, incluso imágenes para que la gente, pues, si toma conciencia o vaya afuera de, al extranjero, ¿verdad?, que nos quieran apoyar, pues, nosotros se pueden abocar a nosotros como parte del consejo. O igual, también, por este medio, aquí las inscripciones de los caballos también. O si alguien fuera de, de Nicaragua, pues, aporta para esta causa, pues, bienvenido sea. Magdalena, eh, son dos las candidatas. Estas ya son las que están preseleccionadas o, o son las que, pues, van a iniciar el proceso para, eh, discutir o discutarse lo que es la corona de. Sí, este, estas dos jovencitas ya están, ya están oficialmente, ya fue su presentación el 27, ¿verdad? El 27 se presentó a la comunidad. Siempre, normalmente, pues, nosotros participamos, pues, participan tres jóvenes, buscamos tres jóvenes, pero este año, pues, se nos ha ido, ha sido difícil, y entonces, pero esperamos que en el transcurso de estos días, pues, encontremos una tercera, ¿verdad?, porque siempre ya se disputan las coronas, el reinado, ¿verdad?, del evento. Y, igual, pues, no hay muchas variaciones, igual, si Dios quiere ir a la Virgen, pues, tendremos más detalles de esta actividad ya acercándose a la fecha, porque ahorita ya son los preparativos. Ajá, sí, porque, bueno, los premios, cómo se están preparando, también ya han hablado con casas. Sí, bueno, ya hemos hablado con casas comerciales, incluso, pues, hoy, si Dios quiere, vamos a ver con Arte, que es uno de nuestros primeros patrocinadores, el que nos patrocina oficialmente la montura de cada año. Hoy vamos a hacer solicitud formal, porque, igual, pues, ahorita estamos dando ya, digamos, el pre-lanzamiento, ¿verdad?, de esta actividad, y cuando tengamos ya definidos los premios, pues, vendremos por estos medios, igual. Las inscripciones, ya decía Valentín, pues, igual, con nosotros los delegados de la Palabra de Dios, en la sede, y aquí en Radio Camuapa, igual, simbólicamente, sí, en Córdoba. El año pasado se realizaron actividades extra. Sí, si Dios quiere, y la Virgen, todo eso va, actividades extra, carreras de encostalado, el encillado de bestia, este, tendremos, vamos a tener variación de actividades dentro del evento, ¿verdad?, otras actividades nuevas para la gente, incluso tuvimos carreras de mulas y de machos, ¿recuerdas? Igual, seguimos igual en eso, pues, para que, si alguien quiere anotar su mulita o su macho. Ajá, o los burritos, que son también, son, es bastante, sí. Sí, este, si nosotros lográramos, pues, allá hemos hecho, querido, lanzar el, el de burrito, pero casi no hay, se hace difícil. Pero si, si se lograra recoger buen número de burrito, pues, se hace también, porque es una carrera muy divertida. ¿Y por la noche? Igual, si Dios quiere, y la Virgen, pues, por la noche tendremos la fiesta de coronación de las reinas, ese día, el sábado 7 de marzo, más adelante, el transcurso de estos dos meses, pues, iremos dando con qué, con qué se irá a hacer la fiesta, pues, siempre hacemos con la disco, pero si hay alguna variación, pues, nosotros igual. Por la mañana, ya dando el hípico, pues, sería, siempre se invita a las 9 de la mañana para salir a las 10, desde el caserío, el mango, y para llegar al cuadro Las Marías. Esta vez, si Dios nos presta vida, y estamos, pues, vamos a ver cómo quedarnos para la pachanga, el, el, el 7. Sí. No, el año, el año pasado, para, para qué, me gustó, a pesar de que fue la primera vez que anduve en esa experiencia, estuvo muy, muy buena, me gustó lo del encillado, y que, bueno, y que uno, por ir, quiere encillar más rápido, el subadero, atrás, la albarda más adelante, pero estuvo bueno. Y, bueno, y unos hasta la camarra, los frenos, dejaron botados, y, bueno, estuvo muy excelente la, la actividad, y esperemos que este año se pueda llevar a cabo con el trabajo de ustedes, la coordinación, no hay coordinación entre las otras capillas para el apoyo. Bueno, este, nosotros trabajamos, este, como capilla, ¿verdad? Sí, pues, llamamos siempre, pues, a, a las comunidades que nos apoyen, este, ya sea, este, con inscripciones de caballo, que inscriban, o que busquen patrocinador, o que digan, pues, incluso yo creo que estamos por Facebook Live, ¿verdad? Pues, entonces, también estoy invitando a la gente extranjera que desee patrocinar, ¿verdad? Este evento, recordando, pues, para una obra, una obra buena, como es la iglesia, porque la iglesia, pues, no cuenta con fondo estable. Nosotros somos los que construimos, ¿verdad? Nuestras mismas comunidades, así es que hemos logrado salir adelante. Bueno, no sé, Marlon, si tiene algo más que agregar a la, el llamado a la comunidad de, de San Antonio, sus alrededores, el Pedernal, ¿verdad? Que son, eh, donde va a ser el evento en el cuadro Las María, eh, tus palabras para toda esa comunidad de esa zona. Claro que sí, los invito a todos los, los caballistas que les gustan el elíptico, que participen por ese día, que va a estar bueno, va a estar alegre. Sí, ¿a qué hora va a salir el elíptico? A las diez de la mañana. A las diez de la mañana. Sí, a las diez de la mañana. A todos los de Monteverde, la Embajada, Zabalar, todas esas comarcas. A la edad. Sí, que les gusta lo hípico, que va a estar alegre y también que apoyen también. Se va a hacer siempre la selección, ¿no? Porque había uno de los caballos más medianos, uno de los más chiquitos y otro de los más grandes. Sería siempre esa misma dinámica, ¿vale? Sí, yo creo que se va a trabajar en ese mismo, en ese mismo ambiente, en orden, igual que el año pasado, porque al año pasado, pues, se hizo así y lució mejor, pues. Entonces, les animamos a la gente, pues, a que no tengan miedo de inscribir su caballito, su caballón, porque va a haber premios diferenciados, ¿no? Igual para cada categoría. Es correcto. Igual como el año pasado. Sí. Bueno, gracias, Magdalena. Pues, muchas gracias, este, Jeffrey. Y, invitando nuevamente, pues, ¿verdad?, que nos unamos a esta noble causa. Y, invitando que si hay alguien del extranjero que nos desea apoyar, pues, pueden abocarse aquí por este medio o incluso, pues, personalmente, ¿verdad? Y, entonces, pues, ahí estamos esperándolos y invitándolos a todas las comunidades aledañas que ya nos vayamos preparando. Bueno, saludos a las personas que están conectadas a través del Facebook Live. Saludos para Brenda Duarte Sequeira. Dice, estuve una vez por allá y me encantó el evento, la actividad. Dios les bendiga. Dice Brenda Carlos Robleto. Saludos, Marlon. Y, Brenda, también, pues, envía saludos a todos ustedes. Y, Antonio Guzmán, envía saludos al equipo que está acá. Y, desearles éxito también. Y, esperemos que continúen trabajando para que este, cada día uno trata de llevar las cosas mejores, ¿verdad? Claro, para que el de su comunidad. Exactamente, porque si, quizás el año pasado hubo algo que no le gustó a la, a la gente. Siempre uno trata de, de dar lo mejor, de dar lo mejor en el siguiente evento. Y, lo que más me gustó también fue como la gente es disciplinada. Sí. Hay una disciplina ahí en esa comunidad, esa gente, el orden que ellos mantienen es increíble. Bueno, por la noche no sé, pues, pero, ¿cómo estuvo? Todo estuvo bien. Estuvo bien, gracias a Dios y la Virgen, pues, como... Eso significa de que la gente sí está, quiere aportar, quiere apoyar de una y otra manera, porque... Claro. Como dicen, hay unos, el, bueno, y si no estás ahí, pues, estate quietecito. Si no vas a... No haces, deja que hagan. No haces, deja que hagan y, o ve, pues, el espectáculo, pero tranquilo, disfrutando. Y eso es lo que me gustó de la gente el año pasado, que cómo disfrutó, cómo, cómo la gente lo hace propio. Esa algarabía que ellos tienen es increíble. La verdad que me quedé yo... Impresionado. Sí, demasiado, porque incluso aquí, en los eventos de aquí, en la radio, a veces hay así que la gente, la hora llegada. Sí. Pero, buen trabajo hacen ustedes y, de mi parte, felicidades a Magdalena, a Marlon Sesuma y Valentín, que siempre ha estado ahí, unos tres años, ¿verdad? Creo. Sí, todo el tiempo hemos estado trabajando y agradecerle, pues, a Juan Carlos, que siempre, pues, nos ha abierto las puertas de esta radio, como le decíamos allá, el extra micrófono. Y, por último, nos sentimos comprometidos con la radio, porque es la radio la que hizo nacer este evento. Y ahora, pues, este año, pues, nos ha dicho él, ¿verdad?, que nos vamos a unir con la cuarta edición y la diecinueve edición de Carreras de Caballos Cholenco que ha promovido la radio. Exactamente. Muchas gracias. Que se viste cumplir el año pasado, pero este año, si Dios quiere... Gracias a Jeffrey, también, y le queremos pedir una buena selección ahí para complacer a todas las comunidades, que una buena rola... Espero no quedarme, ¿verdad? Una buena rola para las comunidades y un saludo a todos, ¿verdad?, y invitarles, ¿verdad?, para este gran evento, que no se la pierdan. Bueno, igual, Jeffrey, saluda a Doña Brenda, ya, sí, saluda a Doña Brenda y esperamos, pues, tal vez... Tal vez está por acá y... Ajá, porque ya... Y se suma. Ya se suma, pues, ya tuvo una experiencia. Yo creo que quedó encantada, pues, saluda a Doña Brenda y que Dios me la bendiga y feliz año nuevo a toda la audiencia por Facebook Live que nos están viendo y también a la audiencia que nos están escuchando. Bueno, buenas tardes, y gracias Marlon, Valentín, Magdalena, nosotros continuamos con el Rancherito Alegre.